Muy feliz, muy feliz, noventa y seis, de parte de todos los que aquí ven. Aliento los del río, Panta y los demás, todos juntos vamos a brindar. Muy feliz, muy feliz, noventa y seis, un año para pasárselo bien. Muchos días, mira, te da fui, se sienta y se veía de nada. Muchos sueños, erosiones, ya en realidad. Los problemas, qué problemas, se quedaron todos detrás. Ahora ya, mucha bien, ponte a reír, sin dejar de bailar. Que el año nuevo llegó por fin, y es un año feliz. Alema, los quinto, quinto y demás, valencia y mundo, un camino real. Que le creamos, que sea feliz, y cantamos así. Un abrazo, muchos besos, de todo un corazón. Y cuidado con los extensos, y gritemos todos al sol. Sin ganar, 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 sin ganar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!